Volvimos a tomar las declaraciones de Sevilla con la finalidad de que seamos escuchados. Basta ya de tantos atropellos, de tantas aberraciones de violación de derechos humanos y delitos de la humanidad. No trasladan a la gente para los tribunales, no trasladan a la gente para los servicios perteneciarios. Imagínense si cuando no le da libertad a boleta a personas que tienen boleta de cancelación de hace más dos años, ¿qué queda para los demás con el debido proceso? El respeto al debido proceso. Por eso, señores, no va a negociación, ya no vamos a hablar con ningún comisario de Sevilla, directamente con Fiscalía. Y aquí, señores, si se produce una masacre, hacemos responsables de las autoridades del Estado, que son los que han hecho caso mismo a todas las situaciones y a las aberraciones que se están ocurriendo aquí en Sevilla, en el helicóptero. Le agradezco, por favor, por nosotros, por todos que somos víctimas, la mayoría somos víctimas, gente que inclusive ha aceptado acusaciones, ha asumido cargos, siendo inocentes con la promesa de seguir al lado y aún están aquí. Así que le agradezco, hasta que no venga a Fiscalía, nos vamos a ceder nuestra posición.